Tú tomaste tus decisiones Mientras yo tomé las mías Ahorita la vas a pasar de lo lindo, Elizabeth Y a ti, mi amor, te voy a volver loco Sergio, a ver si comiste, ya no me dejas más sola Creo que tu aniversario de boda se va a tener que posponer ¿Qué? ¿Pero por qué? Saqué una cita con Walter Mancini Nos espera en su hotel hoy a las 8 Pero Luisa, ¿no podías haberlo hecho para otro día? No es mi culpa, Sergio, era la única hora que tenía Además, no podemos faltar Él nos representa miles de dólares, Sergio Te estoy esperando ansiosa Hola, mi amor, se me presentó un problema, nena ¿Qué pasa? Un cliente muy importante Me puso una cita a las 8 de la noche Y no la puedo cancelar ¿Tú crees que podamos posponer nuestra celebración? No, Sergio, ¿sabes qué? La celebración queda cancelada No, Elizabeth, espérate, por favor Elizabeth, Eli Hola ¿No me vas a saludar? Sí, perdón A ver, ¿por qué traes esa cara? Porque todo me sale mal últimamente Cuéntame, cuéntame qué pasó Nada, me pasó horas preparando una cena Horas contigo en la tienda de juguetes sexuales Horas arreglándome para verme bien ¿Y de qué sirve? Sergio, como de costumbre, se quedó en la oficina trabajando ¿Y no te avisó? Sí, hace media hora Estás hermosa, Eli ¿Tú crees? Claro que sí Bueno, yo no pienso desaprovechar la oportunidad de probar lo que cocinaste Huele delicioso Así que sírveme la comida que vengo muerto del hambre Eli ¿Quieres que me vaya? No Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Ay, mira, cómo da mi vuelta Tu vida, tu vida y la mía Tú tomaste tus decisiones mientras yo tomé las mías Eli 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 Voy a llevarte a tu cama Anda Ándale, vamos Sergio Sergio Eli, me gustas mucho Pero así no va a ser Así no Feliz Aniversario Feliz Aniversario, mi amor ¿Ya te vas? Sí, tengo una reunión en media hora Y bueno Esta noche salgo para Atlanta Tengo una cita muy temprano mañana Y es un cliente muy importante, mi amor Te vaya bien Eli, no te pongas así, por favor Mira, mi amor, yo te prometo Ya no quiero que me prometas nada, Sergio Yo quiero estar contigo Quiero pasar tiempo contigo Quiero hacer el amor contigo Por favor, te necesito, Sergio No me entiendes No, no, la que no entiende eres tú, Elizabeth ¿Tú no te das cuenta? Yo trabajo todos los días como un animal Para que tú estés bien Para tenerte contenta Para el futuro de nuestros hijos, caramba ¿Y cómo se supone que los voy a tener? ¿Por inseminación artificial? Yo no quiero seguir discutiendo contigo, Elizabeth No, no, no te preocupes Todo está muy claro A ti es más importante el trabajo que yo Hola, mi reina bella ¿Cómo amaneciste? Anoche no podías ni mantenerte en pie Bueno, la verdad es que por eso te quería ver Porque es que solo recuerdo que comenzamos a cenar Y que luego... ¿Y? Ay, no me acuerdo de nada Lo peor es que yo sé que cuando tomo Se me sube la líbido y... Eli, si lo que quieres es saber si hicimos el amor La respuesta es no ¿Qué? Descanso Solo nos dimos un beso ¿Qué? No te preocupes, Eli Somos amigos y esas cosas pasan No, Gonzalo Esas cosas no pasan Y mucho menos cuando se trata de una mujer casada como yo Hazme un favor, ¿sí? No me busques más Inés a Rosas ¿Me perdonas? Eli Sí Claro que sí Pero también tú perdóname, por favor Tú sabes que eres mi mejor amigo, Gonzalo Y yo no tengo por qué dudar de ti Además, bueno, pues Si nos besamos Pero eso pasa Y no por eso quiero que dejemos de vernos O de querernos Sí, precisamente eso mismo yo te quería decir, Eli Mi amistad es totalmente incondicional Y quiero que sepas Que ahí Ahí voy a estar siempre Para lo que sea Bueno Pues me encanta la idea Así que Ya que te veo disponible ¿Qué te parece si nos tomamos un tequila? Por supuesto Ve tú por la cerveza La sal y el limón Yo lo voy sirviendo Órale Bueno, Eli ¿Y al final qué pasó con Sergio? Se fue de viaje a Atlanta Para él siempre es más importante su trabajo Su dinero Sus negocios Lo que yo sienta O piense A él no le interesa Es una pena, Eli Yo te comprendo Porque yo también soy Una persona sexualmente muy activa A mí me gusta mucho el sexo Me gusta complacer a mi pareja Darle lo que ella quiere Hacerla sentir mujer Dichosa Oye Dime una cosa ¿Tú has tenido fantasías sexuales? Claro Todos las tenemos ¿Y tú? Yo, bueno, pues No sé No sé Se me antoja algo así como Agresivo Así como ¿Pero te imaginas? Me muero de la pena De decirle algo así a Sergio jamás ¿Pena? ¿Pero pena por qué? Si en la variedad está el placer ¿Qué cosas dices? ¿Cómo que por qué? ¿Te imaginas que le diga algo así? Para pensar que estoy loca O insatisfecha O Además Yo no tengo ni idea de eso ¿Cómo lo voy a decir? Entiendo Eli ¿Y a ti no te gustaría Hacer realidad tu fantasía? Claro Pero no Nunca le voy a decir una cosa así a Sergio O sea, nada más No tienes que decírselo a él ¿No te gustaría Hacer realidad tu fantasía Conmigo? Tú tomaste Tus decisiones Mientras Yo tomé las mías Ay mira Cómo da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía Ay qué rico Tú tomaste Tus decisiones Mientras Yo tomé las mías Gonzalo Julio Eli Ya te dije que soy tu amigo Y estoy dispuesto a hacer lo que sea Los verdaderos amigos Hacen cualquier cosa Por la felicidad del otro No, no Eso es una locura No Gonzalo ¿Sabes qué? Yo creo que Yo soy una mujer casada ¿Y entonces qué pretendes hacer? Vas a estar en tu casa encerrada Mientras tu esposo viaja Y se entretiene Quién sabe con quién Porque no tiene tiempo para ti Eli Somos los mejores amigos del mundo La confianza que tienes conmigo No la tienes con Sergio Y esto es algo que tú quieres hacer Qué mejor que hacerlo conmigo Con tu bonzo No tengas miedo Yo solamente voy a hacer lo que tú me pidas Tranquila Tú tomaste tus decisiones Mientras Yo tomé las mías Ay mira Cómo da mil vueltas Tu vida Tu vida y la mía No No, 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 no Esto no está bien Vete por favor Sí Vete Por favor ¿Que Gonzalo te propuso qué? Shhh Baja la voz ¿Tú crees que yo deba aceptar? Eli Por supuesto que no Escúchame Tú amas a tu esposo Todas las parejas pasan por momentos difíciles Pero eso no significa que todo esté perdido Eli Por lo que más quieras No te busques más problemas Pero es que yo he estado pensando Y si esa hace cuenta de algo temporal No está tan mal ¿Cómo que no está tan mal? ¿Ah? ¿No te has puesto a pensar qué pasaría si Si te enamoras de Gonzalo? O si Sergio se entera ¿Ah? Sergio está fuera de esta discusión, Vanessa Se la va a estar pasando de maravilla, ¿no? En Atlanta con Luisa Eli, no seas tonta que eres Por favor No te busques problemas por una locura Sergio te ama Pues eso debió haberlo pensado antes de abandonarme y dejarme aquí Mira, ¿sabes qué? Si a Sergio no le importo Él tampoco tiene por qué importarme Estás bellísima Gracias Tú siempre tan galante Solo un tarado no se daría cuenta de lo linda que eres ¿Quieres una copa de vino? Claro ¿Y qué estamos celebrando? A ver Bueno No, realmente Nada Salud Solo quería verte ¿Estás segura que solamente era eso? ¿No? No, realmente era lo querun O o no ¡Suscríbete al canal! 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 una sola palabra al respecto, ¿ok? No, Sergio, espérate. ¿Me puedes explicar qué haces tú con los resultados de la prueba de ADN? ¿Por qué nunca me dejaste hablar? ¿En verdad necesitas una explicación? Sí, por favor. Sé que tuviste una relación con Gonzalo. Mira. Yo tuve también una relación con Luisa. Cuando estuve en Atlanta hace un año, ahí me di cuenta de lo estúpido que había sido, de cuánto yo te amaba y de que te iba a perder. Así es que la dejé. Y fue ahí cuando Gonzalo fue y me contó todo lo de ustedes. Ven, mi amor. El hecho de saber que te había faltado y mi amor por ti fueron más fuertes que el rencor, la rabia, la decepción. Por eso te pido, si puedes perdonarme, si podemos perdonarnos, vamos a crear a nuestro hijito juntos. En paz. Sí, claro que sí. Perdóname. 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 ¡Gracias!